Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues y siguiendo con la serie de especiales sobre los imprescindibles en Blu-ray le toca el turno a la antología de Superman en una caja que esta es la edición inglesa y que prácticamente las diferencias son mínimas respecto a la edición para España lo único creo que cambia recordar es el anclaje de los discos y como no el precio porque esta caja se podía y se puede adquirir hace ya bastantes años en Inglaterra a un precio francamente irrisorio conforme a lo que era la edición para España. La caja contiene 8 discos 7 para las películas y uno para los extras. Las películas son la primera parte Superman después Superman la edición expandida Superman 2, Superman 2 de Richard Donner, Superman 3, Superman 4 y Superman Returns. Como digo aparte todos los discos contienen numerosos y cuando digo numerosos quiero decir numerosos extras que casi casi ya hacen solo por ello imprescindible la compra de esta caja. La caja en sí pues aparte de tener el detalle que la S es rubosa pues es la típica caja de cartón donde aquí detrás te ponen el contenido de los discos, una primera descripción es lo típico de siempre. Ahora vemos por tanto lo mismo. Elemento decorativo, películas, el contenido de los discos, unas fotografías y como no pues está hecho en el maravilloso sistema acordeón que tanto nos gusta a muchos. Aquí como tenéis los discos para todas las películas. Muchos se han quejado de que en los discos no ponen los títulos de las películas. A ver, no ponen los títulos de las películas en grandes, cosa que podían haber hecho pero realmente sí que están los títulos de las películas. Justamente aquí. Desde luego aquí más seguro que no lo vayáis para poder apreciar pero vienen indicados pues todos los títulos. Y pasando a lo que son las películas en sí pues como comenzaremos con Superman la película, la imagen ciertamente se restauró muy bien. Evidentemente no está a la altura de unos últimos títulos como unos últimos títulos siempre y cuando los hagan bien porque como hemos podido comprobar e incluso ahora con el famoso ultra blu-ray siguen haciendo cagadas históricas. Pero bueno, centrándonos en la película en sí pues como comento la imagen para el tiempo que tiene esta película pues se ve muy bien, los colores están muy bien también, tiene bastante buen nivel de detalle y como no pues esto se nota aparte porque podemos apreciar con todo lujo de detalles sobre todo en los famosos vuelos de Superman pues como cantan los efectos. Ya digo que eso también es una cosa un poco irresoria y personal porque a día de hoy hay películas muchísimo más modernas donde canta los efectos más aún. Respecto al audio pues contiene un DTS Master Audio 5.1 que sobre todo cuando comienza la película y aparecen las letras está muy pero que muy bien. Luego comentaré la historia que hay con la edición expandida. Para los más puristas pues se ha conservado la pista 2.0 original y se escucha también bastante. Y para el castellano pues como no tenemos un Dolby Digital mono de la época que bueno no se oye mal pero no se queda como no a años luz de la nueva pista. Los extras son numerosos y como he comentado antes pues están muy pero que muy bien. Ahora pasamos a Superman en su edición expandida la cual añade varias escenas más y que bueno este disco pues hay que decir varias cosas al respecto. La imagen es la misma del disco anterior más las escenas añadidas que bueno pues no están mal más o menos rayan al nivel de toda la película y no hay que decir mucha cosa más al respecto sobre la imagen. Ahora bien para las pistas de audio aquí es donde empieza un poquito el cachondeo ya que también en inglés tiene una pista DTS Master Audio 5.1 pero que no es igual que la del disco anterior y esto se puede comprobar nada más comenzar las letras del comienzo. Digamos que el primer disco expande muchísimo más el sonido que este segundo no sabemos por qué si es que decidieron hacer una nueva mezcla la verdad es que no lo sé pero bueno el resto del disco pues también es bastante disfrutable. Para el castellano nos encontramos con que han hecho un redoblaje en Dolby Digital 5.1 que la verdad es que ya lo comento varias veces que es bastante irrisorio. Da bastante lástima y pena la desgana con la que los actores doblaron la película. De hecho yo creo que un maniquí lo podría haber hecho mucho mejor. Y pasamos a Superman 2. Superman 2 la imagen no difiere demasiado de el primer Superman se ha mejorado un poquito en algunas escenas sobre todo el tema de colometría y bastante más detalle. Por lo cual se hace una película muy disfrutable. Para el audio pues tenemos un DTS Master Audio 5.1 que saca bastante más partido a la primera película de Superman ya que utiliza más los efectos traseros y sobre todo el subwoofer donde a la buena que otra vez nos damos algún buen que otro castañazo. En castellano pues como no nos tenemos que conformar una vez más con un Dolby Digital mono que bueno es correcto y poca cosa más. Superman 2 la edición de Richard Donner porque como muchos sabéis hubo una serie de problemas por la cual este señor comenzó a hacer la película etcétera etcétera y luego se ve que lo despidieron e hicieron la otra versión. Y bueno esto ya va a gustos porque a mí personalmente en según qué aspectos me gusta mucho más esta versión que la versión estrenada en cines. Pero bueno como comento esto ya va a gustos. La imagen pues tiene muchos altibajos ya que mucho metraje se ha utilizado para el blu-ray dependiendo de muchas fuentes y en según qué momentos pues podemos notar más o menos calidad en la película. Aún así pues la película tiene un aprobado, un aprobado bastante alto y no hay problema con la imagen. Respecto al audio pues nos encontramos con un DTS Master Audio 5.1 que está muy pero que muy bien, raya nivel del anterior y también podemos disfrutar de efectos por doquier. Hay que decir que aquí no hay pista en castellano, sí que nos encontramos con subtítulos en castellano. Para Superman 3 pues nos encontramos mucha más mejoría aún en el tema de imagen, mucho más detalle, muchísima mejor colometría respecto a lo que fue el DVD que francamente en todas las ediciones del DVD eran digamos lo que se ha quedado muy antiguadas respecto a los nuevos blu-rays y sobre todo en el caso de Superman 3 o Superman 4 muchísimo más. Por lo cual como comento se nota muchísimo el paso del DVD a Blu-ray en este caso. Para la seguridad nos encontramos con un DTS Master Audio 5.1 que también está muy logrado, muchos efectos y bastante potentes. En castellano tenemos un Dolby Surround 2.0 que bueno, está ahí, las voces son correctas pero como digo y como siempre suele pasar se queda a años luz de la nueva mezcla. Superman 4 es la única película que no se ha remezclado en una pista 5.1, lo cual es una lástima pero bueno, es lo que hay y a día de hoy no creo ya que vuelvan a sacar ninguna pista en 5.1, aunque nunca se sabe. La imagen es prácticamente la mejor de todo el disco, no tiene prácticamente ningún defecto y se puede disfrutar bastante bien la película aún sabiendo que esta película pasó por muchísimos problemas, sobre todo monetarios, lo cual hizo que se tuviese que suprimir muchas cosas como ahora explicaré, porque los que conozcan el cómic sabrán que el malo de la película en principio no era un malo sino dos, eran un par de gemelos, el cual le daban bastante caña a Superman. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó, que Christopher Reeve se puso bastante farruco digamos así con rodar esta película. Hubieron muchísimos problemas, Canon se hizo cargo de ella y pues la verdad lo que se pudo destinar a efectos pues ahí quedó y casi casi prácticamente todo lo que todo el caché de la película se fue a parar a Cristo de River. Es una lástima porque la trama originalmente no estaba mal, pero bueno ya sabemos que quedó un poco así así, pero no deja de ser una película de la saga que tiene algún que otro momento pues entretenido. Respecto al audio, pues como comentaba, se ha quedado en un DTS Master Audio 2.0 estéreo, que la verdad es que se oye bien. Eso ya como digo es una lástima que no hayan hecho una mezcla en 5.1, pero bueno los que tengáis amplificadores con él os aconsejo el DTS Neo 6, pues darle al botón porque la verdad es que suena muchísimo mejor. Pues para el castellano tenemos un DTS 2.0 mono que parece como una especie de estéreo, pero no, es una pista mono. Un apunte y es que esta película existe una versión extendida con creo recordar media hora más de película la cual incluso se había llegado a pasar por televisión y que desapareció del mapa. Es digamos el punto negro de esta edición que no se haya incluido este corte de la película. Aún así veremos que en los extras tenemos una burrada de estrellas eliminadas de la película, prácticamente todas las que es el metraje. Y llegamos a Superman Returns o el disco de la discordia, ya que mucha gente por el sistema de color que tiene, o mejor dicho la colometría de la película, muchos dicen que esta película se ve espantosamente mal. Yo no estoy de acuerdo y la he revisado varias veces. Sí que es cierto que los colores son un tanto extraños, pero esto ha pasado en varias películas y por cosas expresas del director. Vease, por ejemplo, los mercenarios 2, que es otra de las cuales cuando toque en su momento hablaremos. O, ahora no recuerdo bien, pero sí, sí que recuerdo. Blancanieves Mirror Mirror, que también tenía un sistema de color bastante curioso, tirando más bien, como diría yo, como si fuese un cómic. Volviendo a Superman Returns, pues la imagen ya digo que a mucha gente no le gustará, a otros pues les dará absolutamente igual, pero la película no tiene ningún defecto de compresión ni nada y a mi modo de ver se ve bien. Para los audios pues contamos con un DTS Master Audio 5.1 para la versión original, que es muy tremendo y muy potente. Y en castellano tenemos un Dolby Digital 5.1, que bueno, es correcto, no está mal, suena bastante bien los efectos también, pero queda por debajo del DTS. Hay que decir que el tema de los extras de Superman Returns es abismal. Hay una serie de documentales de muy larga duración, rozando, creo recordar, las tres horas o pasando de las tres horas, ahora mismo no lo recuerdo bien, pero en este tema no quedaremos nada decepcionados. Y como no, pues llegamos al último disco, el cual aún tenemos muchísimos más extras si aún no nos hemos quedado contentos con los anteriores, ya que tenéis dibujos animados de la época, episodios de Superman de la serie antigua de George Reeves y un montón de escenas eliminadas, bocetos, documentales, que es una auténtica burrada. Por lo cual, y a día de hoy, prácticamente, y si alguien opina lo contrario, pues que me deje un comentario en la caja de comentarios sobre cuál es para él, o mejor dicho, para vosotros, vuestra mejor edición. Resumiendo, es una edición muy, pero que muy buena, que si no la tenéis, desde luego, y sois fans de Superman, os la aconsejo encarecidamente, ya que disfrutaréis durante horas y horas. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, le podéis dar al like o no, podéis suscribiros al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!